Bueno, actualmente continuamos con una tendencia a la baja, afortunadamente ya es la segunda o tercera semana con una tendencia a la baja. Actualmente tenemos 150 pacientes activos en todo el municipio, con entre 90 y 95 sospechosos en proceso de diagnóstico. Esperemos que esta tendencia continúe a la baja para poder estar hablando de un cambio de fase a la brevedad. Sabemos que la publicación del periódico oficial del Estado de Tamaulipas se emite cada 15 días, entonces esperemos que ya a final de mes podamos tener un cambio de fase. Actualmente disminuyó, en el hospital general hay 14 pacientes hospitalizados, de los cuales 2 se encuentran bajo intubación. Y en el hospital del IMSS hay 9 pacientes hospitalizados, de los cuales ninguno se encuentra bajo intubación. Ha habido una disminución importante, en el tercer brote, que es el que estamos, espero yo, a punto de pasar, se tuvieron una ocupación hospitalaria de aproximadamente 24 pacientes por hospital receptor, un total de 48 pacientes, que fue el máximo que tuvimos en este brote. Actualmente pues es una disminución muy importante, estamos hablando de menos del 30% de ocupación hospitalaria, afortunadamente, y con ventiladores disponibles, esto es muy importante para poder hablar de un cambio de fase.